El Contralor Departamental aseguró que la Gobernación del Valle no ha tomado medidas para evitar la desviación de recursos en la Subsecretaría de Rentas. También expresó su preocupación por la lentitud para presentar los proyectos relacionados con las regalías. El Contralor del Valle aseguró que debido a la falta de gestión por parte de la Subsecretaría de Rentas para evitar la desviación de recursos, formuló nuevamente un control de advertencia. Hasta el momento hemos imputado responsabilidad fiscal por valor de 11 mil millones de pesos. Estamos revisando la información y buscando las pruebas a fin de determinar si se perdieron mayores recursos. El Contralor Departamental además aseguró que le preocupa la inversión de los dineros provenientes de las regalías. Para el departamento fueron asignados más o menos 468 mil millones de pesos en regalías para ser aplicado, para ser utilizado en el bienio 2013-2014. Encontramos que en el bienio el departamento no ha utilizado más de 30 mil millones de pesos. Hemos tenido lentitud en la formulación de los proyectos, en la aprobación de los proyectos. Por último, aseguró que ante la situación financiera del departamento no se pueden perder los recursos que provienen desde el Gobierno Nacional.